Cadena Internacional presenta Amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en esta semana? Mucho trabajo, mucha conciencia, mucho trabajo interior, el fin de semana estuvo con energía en mucho movimiento, ¿verdad amiga? ¿Tú que sabes de eso? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola amigos, pues, ¿qué les cuento? Vivimos un fin de semana bastante tétrico. Astrológicamente hubo una conjunción de Sol-Quirón. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de Quirón, pero lo voy a volver a recordar? Quirón es la herida. Quirón es aquello en donde traes un cable pelado, literal, y así se siente. Pero, esta conjunción lo que nos dio fue la posibilidad de trabajar con nuestra herida personal. Entonces, claro, ¿y qué creen? Que nos tocó a todos, de una u otra manera. No se lo tomen a pecho, son los astros, ¿no? Ajá, así. Pero, la cosa está en que, cuando tú trabajas tu Quirón, cuando tú trabajas esa herida, puedes, los astros tienen dos aspectos, que es la caída y la exaltación. Entonces, desde la caída te vas a la víctima, ¿no? De une tus puntos. Y, si no, te vas a la exaltación, que sería, ok, ¿para qué viví esto? ¿Qué me trae de aprendizaje? ¿Dolor? ¡Uf! Ahí les encargo. Pero, ¿qué voy a sacar de esto, amiga? Claro, ¿y qué tengo que trabajar yo para seguir adelante? Sí. Y es justamente, este Quirón nos muestra el camino. Porque una vez que tú lo trabajas, te vuelves maestro en eso. Bueno, nos muestra primero la herida. Sí. Esta herida, ya saben que todos venimos cogiendo de una patita. Que si no es del amor, que si es del desamor, que lo que sea, ¿sí? No, de mala suerte y patachuecas. Claro, claro, relaciones interpersonales, bueno. Entonces, eso es estar como al pendiente de con quién tuve problemas este fin de semana. ¿Quién fue el que me hizo, quién me apretó ese botoncito que me sacó lo mejor o lo peor de mí, ¿verdad? Probablemente haya salido lo peor. Sí. O sea, de inicio sale como si fuera una erupción volcánica con toda la fuerza. Porque, claro, fue la herida, me tocaste la herida. A ver, trata de agarrar un perro que acaban de machucar. Te muerde. Exacto. Entonces, claro que fue muy álgido, fue algo bien fuerte. Ahí ustedes hagan ese examen de conciencia, a ver hasta dónde les tocó. Y, por otro lado, queremos recomendarles que nos sigan a través también de Instagram. Ya tenemos redes en Instagram. Ajá. Entonces, la dirección es programa-shanti-life. Para que ahí sigan todos los procesos también que llevamos nosotros de crecimiento, nuestros invitados, etc. Sí, porque aparte no se crean que nuestra vida es color de rosa, precisamente. Pero es mucho mala. Exacto. Precisamente por eso estamos en este camino. Porque es así de, ay, ya no encuentro la salida, ya si el agua me llegó al cuello, ya me quiero morir. ¿No? Pero, bueno, no, resulta que hay muchas cosas, muchas herramientas. Es que ni te mueres. Ni te mueres, todo pasa y nada es para siempre. Entonces, es esto. Son herramientas que les acercamos a ustedes, cada quien toma lo que les sirve. Y la finalidad de esto es ayudar. Ayudar a que tú estés bien, a que tu entorno esté bien, a que puedas mejorar. Y si todos mejoramos y hacemos un poco mejor las cosas, podríamos tener una sociedad diferente. Sí, y también les recomendamos mucho que vean el programa anterior. De hecho, fue un tema que nosotras le tuvimos un poco de, no, cuando lo manejamos. Pero, finalmente, lo vuelvo a decir, una vez más, para eso, Shantila, para tu crecimiento, para tu crecimiento, para tu crecimiento, para tu crecimiento, para el de Jimmy, que hoy llegó tarde. Y, pues, precisamente el tema de hoy. ¡Tototot! ¡Buenísimo! Con Goruelos. ¡Ah! Que es la congruencia. La congruencia se trata de que lo que piensas, lo que sale de tu boca y lo que hagas, sea en el mismo orden. ¿Por qué pasa? Y sin ser magos y sin ser nada. ¿Cómo sientes que yo te diga a ti, amiga? ¡Ay, qué bien me caes! ¡Ay, tú también! ¿Verdad que no se sintió bien? ¿Verdad que la energía no miente? Es eso, ¿no? ¿Qué diferente es decir, amiga, te amo? ¡Ay, mi mano! ¡Te quiero mucho! ¡Qué diferente, ¿no? Es eso, es eso. Entonces, normalmente queremos hacer una cosa, pero decimos otra. Y hacemos otra. Y hacemos otra. Entonces, pues hoy vamos a trabajar la congruencia en todos los niveles, en físico, en mental, en espiritual. Qué importante, qué importante realmente que todo te acompañe, que tu pensamiento, que tu actuar, que tu sentir, pero que tu expresión corporal, creo que es muy importante. Porque a veces, bueno, todos queremos ser felices. Ese es el gran meollo de este asunto. Todos venimos aquí a ser felices. Pero si estoy sintiendo, pero si estoy pensando y estoy haciendo, y luzco de una manera que ni siquiera me es agradable, a mí no hay congruencia. Yo quiero, no sé, estudiar filosofía y letras, o cualquier carrera, pero no me levanto temprano, me da un chorro de flojera, jamás no me da un libro. O sea, hay una bola de cosas que hacemos sin pensar o sin realmente como... Observando. No estamos observando porque queremos hacer muchas cosas, cuando decimos que queremos hacer muchas cosas, pero no observamos lo que realmente queremos. Y desde dónde lo estamos queriendo. Y probablemente, yo no quería estudiar filosofía. Claro. Que eso lo quería hacer mi mamá. Pero tanto la escuché, tanto la escuché, tanto la escuché, que digo, ay, pues sí, yo creo que estaría padre. No, pero en realidad yo quería ser nadador. Sí, y no sientes ni la energía, ni las ganas, ni nadar. No te entusiasma. No, ni la filosofía, ¿no? Y qué pasa cuando te escuchas, cuando dices, a ver, esto no es mío, esto a lo mejor es de mi mamá o de mi papá, pero esto no es mío. Esa es la clave de la congruencia. Realmente conocerte, ver qué es lo que quieres y desde ese lugar, en honestidad, contigo y hacia ti, desde ahí moverte. Sí, hay otra cosa que es muy, muy padre, que es el ejercicio de tus dones. Ya también lo hemos platicado. Una cosa es que tengas muchas habilidades y puedes tener más aún, ¿no? Y puedes tomar unas un tiempo y al rato las olvidas y agarras otras y así durante tu vida. Tus dones. ¿Cuál es realmente tu esencia, tu ser? ¿Para qué viniste a este mundo? Por ejemplo, a mí siempre me dijeron que hablaba demasiado. ¿Y no? ¿Y no? Pues bueno, pues ya hasta me pusieron una cámara enfrente. Y es cuando más realizada me siento, ¿no? Cuando puedo manifestar mi don. Claro, ahí viene nuevamente la congruencia, que es lo que quiero hablar. ¿De qué quiero hablar? De todo esto que a mí me fascina y cada día aprendo más. Claro. Junto con mis compañeras y que a mí no es mi menis. Este, pues de todos estos temas que son realmente como mi querer llegar. Yo cada vez que tenemos a alguien aquí sentado y estoy así, ¿en serio? ¿Y a qué hora? ¡Oh, no manches! Porque me encanta, me encanta seguir aprendiendo. Como dijo Memo alguna vez, Guillermo Fuentes, que es coach ontológico. El eterno aprendiz. El eterno aprendiz. Alguna vez también vi un post en Facebook que decía, cuando pensé que tenía todas las respuestas, llegó la vida y me cambió todas las preguntas. Like me. O sea, no, no, no. Y sabes que es estar abierta a todas las señales, porque lo hablábamos hace ratito con René. Todo significa, todo tiene un significado. La cosa es verlo, ¿no? Ver, estar abierta en corazón y en espíritu para entender las señales que la vida te va poniendo. Pero bueno, amiga, pues ya dimos una súper introducción. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro primer invitado. Gracias. Si tienes un smartphone, tienes WhatsApp. La herramienta de mensajería instantánea móvil cuenta con millones de usuarios a nivel global, pero no a todos convence. Hangouts incluye servicio de mensajería instantánea, llamadas de voz y videoconferencias simultáneas con hasta 10 personas. Dispone de una amplia galería de stickers y se integra a la perfección con Gmail, lo que permite utilizarlo en el PC. Line es una aplicación multiplataforma que permite realizar llamadas de voz y cuenta con una amplia galería de stickers que ha causado furor en varios países. Además, posee herramientas como Line Camera para sacar fotos con filtros, sellos, textos y demás. Tiene antivirus, cards y snap movies, una especie de Vine pensado para crear videos cortos de forma creativa. Telegram apuesta por un contenido de aplicaciones muy completo, tanto para smartphones como para PC, Mac o Linux. Es una aplicación que presume de código open source. Sus mensajes se pueden autodestruir. Pasado un tiempo, permite crear grupos de hasta 200 personas y enviar archivos hasta de un gigabyte de tamaño. WeChat tiene más de 600 millones de usuarios activos. La mayoría de estos se concentran en Asia. Cuenta con la opción de llamadas de voz, video y galería de emoticones. Dispone de aplicaciones para PC y Mac y es una de las herramientas de mensajería más seguras del mercado. Ya estamos de vuelta en Shantilife y tenemos aquí a Isabel Madrigal. Ella es coach ontológico, semióloga. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias. ¿Qué te parece el tema de hoy, Isabel? Muy interesante. Nosotros no es tanto como que lo que hacemos es lo que vamos a proyectar. Yo creo que lo importante hoy en día es qué es lo que tienes, reconocer lo que tienes. Porque en medida que tú vayas reconociendo lo que tienes, es como vas a ir siendo congruente. Esa es como una de las bases que tendríamos que hacer todos los seres humanos. Reconocer todos mis talentos, mis potenciales. Y en base de eso es lo que voy a proyectarle al mundo. Y hasta reconocer lo que no tienes. Sí, sí, claro. Yo quisiera ser cantante, pero no se lo recomiendo. Pero mira, dicen por ahí que para poder saber qué es lo que no tienes, tienes que reconocer primero lo que sí tienes. Ok, eso me gusta. Y eso es muy padre cuando tú te metes en este estudio profundo de ti mismo, de tu persona, y entonces vas reconociendo, oye, mira, tengo este talento, tengo esto otro, y automáticamente aparece lo que no tengo. Porque ese punto negro en la hoja blanca no lo dejamos de mirar. Entonces vamos reconociendo poco a poquito, y entonces ya sé en qué tengo que trabajar. Lo primero es reconocer hacia dónde me inclino más. A ser racional, a ser emocional, o a ser motriz. Y a partir de seccionar, tenés en una de esas tres la que más te identifica. A partir de ahí, tú puedes saber qué tipo inclusive de terapia tienes. Si eres demasiado racional, tienes que buscar las terapias que conecten tu alma, que trabajen tu parte humana. Sí, ¿para qué le damos más acá? Para qué le das más acá. Está bien que hay que cultivarla, pero a veces como que nos pasamos en un exceso. Y cuando tú eres muy de alma, de emociones, de corazón, de corazón de pollo, ahí lo que tendrías que trabajar más, entonces es la razón. Es lo primero que, bueno, para nosotros es como elemental. Y a partir de ahí, entonces, ahora sí, empiezo a ver dónde estoy más, de qué lado estoy más. Y ahí va a ir proyectándose mi congruencia de lo que digo, de lo que hablo, y por lo tanto, la confianza. Claro. Que es algo que va muy de la mano de la congruencia, la confianza. A medida de que yo me conozca más, a medida de que yo identifique más quién soy, voy a ir proyectando, va a haber congruencia en mi persona, y por supuesto va a haber confianza mía hacia los demás. Ok. O sea, empezamos con conciencia de sí, ¿no? Primero conciencia de sí mismo. Ok. Y ya de ahí te das cuenta en qué lugar te mueves más. Yo, por ejemplo, sí considero que soy muy mental, y me cuesta de repente mucho trabajo llegar a esos 30 kilómetros al corazón. Está lejísimo. No, son 30 centímetros. Ella lo siente como kilómetros, pero en realidad son 30 centímetros. Pero para los emocionales son segundos de años luz, así, prum, conectamos muy rápido, así es. Sí, pero por ejemplo, yo me considero emocional, y no son 30 kilómetros. Y, claro, emoción sin inteligencia es mero drama. Así es, exactamente. Por eso tendemos como irnos a estas partes del sufrimiento, del dolor, pero es una falta de conocimiento, porque eso es mental. El dolor sí lo sentimos en el cuerpo, pero el sufrimiento es mental. Sí, claro. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Si yo sé identificar qué es lo que estoy viviendo, entonces sé más o menos por dónde y qué camino es el que tengo que tomar para volver esas debilidades en fortalezas. Fíjate que te voy a decir algo. Me encanta ponerme de ejemplo. Tuve un evento el fin de semana, algo realmente que no me veía venir. Ese quirón, sol, y ahí les encargo. Sentía que el cuerpo me ardía, ¿sabes? Fue una sensación terrible. No sé mucho de esas cosas, pero yo creo que era adrenalina, porque yo no sabía si salir corriendo o agarrar a alguien a malas palabras. Y entonces, en ese momento, claro, pasaron que unos 40, 50 segundos en lo que se disipó. Lo demás tienes toda la razón. Ya fue mi mente catastrófica que se fue a tu, 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 tim, tu, tu. Claro, ¿sabías que los primeros tres o seis segundos, si tú respiras y logras controlar las emociones, no te enganchas? Pues no lo sabía. Pues no lo sabía. Pero lo sabía la semana pasada. Yo, por ejemplo, lo que hice este fin de semana, no salir. Ok. Eventos sociales, nada. Porque era un tiempo para guardarse. Sí. Era un tiempo como para, bien lo dijiste ahorita al inicio, para trabajar en nosotros. Entonces, a veces nos cuesta trabajo esta parte. Mira que yo, muchos años, mi esfera social era lo que más pesaba en mi vida. Y entonces, con todo este cambio y todo este estudio, empiezo a equilibrar mi esfera social, mi esfera de la salud, mi esfera de la familia y mi esfera de la vocación y del trabajo. Y entonces, me muevo en esas cuatro esferas, que es lo que me rodea. Y entonces, sé ahora ponerme ese límite de decir, este fin de semana, si salgo, seguro, algo me va a afectar. Entonces, mejor me quedo tranquila, me quedo en mi casa, me quedo a meditar. Y o haciendo algún trabajo, algún algo, pero no estar en lugares donde hay mucha concentración de gente. Porque entonces, el imaginario colectivo nos puede jalar y adiós. No, y qué fuerte lo que acabas de decir. O sea, tú tienes esta creencia muy tuya. Pero imagínate, digo, tú que lo sabes y lo manejas bien. Pero alguien que dice, nada más así, nos, no, ahí me voy a quedar. Ay, no, ¿cómo? No, vente, vamos. No sé, ¿no? Ay, bueno, sí, está bien. Y ahí te vas. Y sí, claro que toda esta parte del imaginario colectivo o el consciente colectivo, no, bueno. De ahí la importancia de conocerse a sí mismo. La pregunta esencial, ¿por qué quiero hacer esto? Si soy racional, lo voy a pensar. Y si soy emocional, voy a reaccionar. Le voy a decir, ay, sí, no, ¿cómo le voy a decir que no? Qué mala onda. Pero si soy motriz, no, bueno. O sea, ni lo piensan ni lo siento, solo lo reacciono. Entonces, esa es la importancia de conocer a dónde perteneces. Y de ahí... Ni bueno ni malo. No, no, no. O sea, simplemente te da la oportunidad de trabajar las otras áreas que no estás desarrollando. Ok. Se me ocurre otra cosa. En esta parte de conocimiento acerca de ti mismo, entonces puedes trabajar en congruencia con tu propio camino. Claro. Con tus herramientas. Claro. No te estás peleando contigo, ¿no? No estás chocando, no, pero es que yo soy mental, pero quisiera ser motriz. Así es, exactamente. O sea, ¿cómo te explico? Como decías que mi amiga quiere ser cantante, pero... Como te explico en una pareja que a lo mejor él es muy racional y ella es muy motriz. Entonces, ella con que duerma cuatro horas está súper bien. Pero él es muy irracional y él necesita dormir seis u ocho horas. Además, necesita acomodar todos los cajones súper bien. Y ella, pues, los avienta y dice, mira, me vale gorro. Y esa es una experiencia que yo viví. Y mi trabajo, por ejemplo, ahorita en este evento que estamos haciendo de los hombres, va muy enfocado a esta parte. Como yo aprendí a conocerme en esta aceptación, aprender de dónde vengo, de un matriarcado, y entonces decir, ¿cuál es mi trabajo? La aceptación con los hombres, el reconocimiento a los hombres. Y entonces, ¿qué hago? Son mis herramientas con las que estoy trabajando. Porque todos los que nos dedicamos a esto, el día de hoy que tú estás trabajando frente a otro, está trabajando el otro, pero también estás trabajando tú. Siempre, 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 siempre toda la vida. De reflejo y de espejo. Así es. Isabel, ¿qué cursos vas a tener próximamente? Tenemos el sábado 24 un súper evento, Mujeres Honrando a los Hombres. Hombres, los esperamos ahí. Y los van a honrar. Los vamos a honrar. Queremos hacerles una bienvenida padrísima. Va a ser en Coahuila 223, en la Colonia Roma, a las 10 de la mañana. Va a ser un evento muy cortito, pero muy conciso, como ellos. Rápido y conciso. Claro. Porque no, no, está con emocionalidad. Ya viste, Lini, invitadísimo. Ahí te queremos ver en primera fila. Ahí los esperamos. Y próximamente, el día 2 de abril, inicia el de Proyecto de Vida. Proyecto de Vida donde a lo largo de un año vas a estar nueve meses, vas a estar trabajando con tus emociones, sabiendo hacia dónde perteneces y hacer un verdadero proyecto de vida. No un proyecto de vida de fin de semana. Un proyecto de vida que si tú le inviertes este tiempo, en nueve meses, como un embarazo, van a ser algo que te va a servir para toda tu vida. Si eres papá, si eres mamá, lo vas a poder transmitir a tus hijos. Ese está padrísimo. Y el día, ese es el nueve, y el día siete de abril iniciamos el de Enneagrama de la Personalidad. Todos los cursos que yo doy van a estar enfocados a que en noviembre solamente nos vamos a dedicar a hacer proyecto de vida. ¡Wow! Para que en diciembre ya te vayas a la fiesta, y en enero, listo para empezar. ¿Y te puedo comprometer al aire si nos puedes regalar algunas becas para las personas que nos ven? Claro que sí, traemos dos becas para quienes nos comunican aquí con ustedes, y con mucho gusto. Son becas de 100%. Muchas gracias, Isabel. Claro que sí. Una herramienta más. Y un regalo más, que Shanty Life le ha encantado regalarnos. Un regalo del universo. Nos vamos a corte, amigos. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Ya regresamos y ahora nos acompaña René Aguilar. ¿Cómo estás, René? Bienvenida. Ella es consultora de imagen. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Por si no lo habían notado. Digo, casi no se le ve. Qué lindas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Qué onda con la congruencia cuando queremos ir a algún lugar? ¿Qué onda con la congruencia cuando queremos ir a algún lugar? Pero en realidad, yo les voy a decir que es un estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida? Porque todo lo que hablamos, todo lo que perciben los otros de nosotros, es lo que pensamos. Y todo lo que pensamos, estamos hablando desde nuestros valores, nuestros principios, todo lo que creemos, lo que no creemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y hasta lo que atraemos. Es que es todo. Es todo. Entonces, cuando tú haces un estilo de vida congruente, entonces todo lo demás va fluyendo. Es lo que yo digo, por ejemplo, una pequeña mentira es mentira. Al final y al cabo no hay pequeñas ni hay grandes, ¿no? Y eso al final va a ser una reputación para la persona. Forma parte de la imagen. O sea, es no nada más cómo te ves, sino quién eres tú como persona. Es tu reputación, es tu prestigio como persona, porque si te mueves de una manera, todo el tiempo estás diciendo mentiras, mentiras, pues ya no te van a creer. Claro. Hay gente que se maneja desde la política, es muy política, es muy polite, es políticamente correcto, pero no está siendo congruente consigo. Claro, por supuesto. Por eso no le crees. Exacto, porque aparte luego dices algo, pero tu cuerpo habla, tu cuerpo está expresando justamente lo que estás pensando. Entonces, como bien decías, hay mucho gusto, ¿no? Y tus ojos para arriba, pues claro que no te va a dar mucho gusto. Entonces, tu lenguaje corporal habla, tus gestos hablan, las microexpresiones son tan finas que aún sin saber ese lenguaje lo puedes adivinar. Tú puedes saber cuando le caes en una persona, cuando no, cuando está agradable una situación o cuando te sientes muy incómoda. ¿Por qué? Porque hay muchos gestos, hay muchas palabras que en el fondo están diciendo lo que piensan. Y bueno, esto tiene que haber congruencia, forma de vida, forma de pensar, forma de hablar y forma de actuar. Así como va, así como va. Hace un momento estuvimos platicando con René, tras bambalinas, y a mí me encantó porque realmente tú comienzas con esta parte a lo mejor muy física, pero dices, no. Bueno, quiero que nos platiques lo que nos estabas contando y qué fue lo que fuiste descubriendo a lo largo de ir avanzando un poco más profundamente, más interiormente. Cuéntanos. Claro, claro. Bueno, al dar capacitación y lo que es una consultoría uno a uno, me di cuenta que más allá de la imagen había problemas profundos en las personas. Por ejemplo, alguna separación o el miedo a envejecer. Muchas situaciones muy delicadas que sí pensaban que con un cambio de imagen podían sustituir, ¿no? O podían... Esconder un poco. Sí, o resolver. Vamos a llamarlo así, resolver esta situación. Sin embargo, claro, ayuda, porque como te ves te sientes y como te sientes te ves, por supuesto que sí. Y de hecho, desde que se veían mejor, se sentían mejor con ellas mismas. Sin embargo, me fui un poco más profundo para ver qué es lo que está pasando atrás de... Porque los colores que escogemos, la forma de la ropa que escogemos, todo está diciendo si quiero esconder mi cuerpo, si quiero pasar desapercibida, ¿no? Los colores oscuros, por ejemplo. Todo significa, es lo que estábamos platicando justamente. Entonces fue ahí cuando me di a la tarea de estudiar psicología. Y ver desde dónde viene la imagen. La imagen viene desde la mente, desde tu autoconcepto, tu autoimagen, tu autopercepción, desde lo que piensas de ti, desde lo que crees de ti. Sí, porque todo eso, las decisiones que hagas en tu vida, va a depender de cómo te ves tú. Sí. Entonces, si tú tienes una pobre imagen de ti misma, entonces las decisiones que vas a tener van a ser muy pobres. Claro. ¿No? Porque no vas a creerte merecedora de tales cosas. No, y qué importante, esto del merecimiento. Claro. O sea, realmente creo que es un tema, porque volvemos a lo de la congruencia, ¿no? O sea, claro, yo quiero ir por esto, que es un gran plan de vida, que realmente me esforcé, lo hice y todo eso. Pero si ya estoy parado en la orilla, y no me creo merecedor siquiera de lo que yo... Te vas para atrás, te vas para atrás y te autoboycoteas. Sí. Por eso está de moda el autoboycoteje, ¿no? O sea, de decir, híjole, sí voy y lucho por tal cosa, pero cuando ya estás ahí, no, el miedo, ¿no? No me lo merezco, no soy capaz de... ¿Por qué? Porque a lo mejor un comentario de tu mamá, de tu papá, de algún amigo, o no amigo, ¿no? Más bien... El amigo de Dios. Sí, exactamente. O sea, todo lo que te dijeron se fue grabando en tu memoria. Entonces, esa memoria... Perdón. Va generando creencias. Y esas creencias, conforme más las repites, entonces va generando redes neuronales mucho más arraigadas, mucho más fuertes. Y entonces, con el tiempo, si siempre vives con ese pensamiento, pues te lo vas a creer. Y si hay repetición... Y precisamente, cuando hay repetición, te la crees y vives así, vives con eso. Entonces, ahí hay congruencia de lo que estás pensando y creyendo de ti con lo que estás haciendo en tu vida y la decisión que estás tomando para tu vida. Así es. Porque si empezamos a manejar y a formar otro tipo de pensamientos, que claro, el cerebro está hecho para sobrevivir y ahorrar energía. Entonces, un nuevo pensamiento, un pensamiento de bien, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, si ya estamos pensando en esto, pues vamos a seguir actuando igual. Vamos a creer que soy inútil, que no puedo y entonces por eso no voy a hacer las cosas porque sí es cierto, soy inútil. Oye, René, perdón. Y las buenas noticias. Todo esto se puede cambiar. Por supuesto. Primero tienes que ser consciente que lo necesitas. Claro, claro. ¿No? Todos, todos tenemos que empezar a crear nuevos pensamientos, buenos pensamientos hacia nosotros y ahí viene el autoconocimiento. Ajá. Y obviamente, este autoconocimiento, que era lo que estuvimos hablando con Isabel en el segmento pasado, ¿no? Sí. Que estábamos hablando de las personalidades y todo eso. Claro, si te enfocas en tus fortalezas, ¿no? Y no en eso que yo quisiera, pero que no pudiera, ¿no? No, al contrario, tienes esto. ¿Qué vas a hacer con eso? Ver lo que sí tienes. Lo explotas. Reconocer, valorar lo que sí tienes. Dejar de ver lo que no tienes. Y saben que hay muchos libros que dicen, este, trabaja en tus debilidades. ¿Por qué voy a trabajar en las debilidades? Mejor trabajo en las fortalezas. Y las haces más debilidades. No olvido las debilidades. Claro, claro, trabajo hacia mis fortalezas. Sí. Definitivamente. Sí, porque es la incongruencia. Sí, porque si no hay algo, o sea, si estás trabajando con las debilidades, en realidad las estás fortaleciendo. Claro, por supuesto. No, o sea, es algo, ajá. Ese chino es verdad que no podía y no podía y no podía y no podía y no se hacen más fuertes. Y no puedo y te libras más. Claro, por supuesto. Claro que sí. René, ¿tú das cursos, das coaching? Este, doy cursos, sí. Doy conferencias también. En mi página www.reneaguilar.com. Ahí pueden encontrar todos mis cursos, mis conferencias. Ahí siempre estoy poniendo. Hay uno que me encantó y lo mencionó hace un rato, tras bambalinas, que era el de la dueña de mí. Ah, dueña de mí. Ah, me encantó ese. Sí, es bueno, es todo un paquete de dueña de mí, ¿no? Es dueña de mí, dueña de mi vida, dueña de mi imagen, dueña de mi cuerpo, dueña de mis decisiones, bueno, dueña de todo, ¿no? Porque tenemos que apropiarnos y tener autocontrol. Sí, y no cederle tu poder a las situaciones ni a las personas que te rodean, ¿no? Correcto. Entonces, muchísimas gracias, René. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, René. Vámonos a un corte. Gracias. Para momentos intensos, chocolate es valor, placer en estado puro. Ya estamos de regreso en Shanty Live. ¿Y qué creen? Pues que viene con nosotros nuevamente Michelle. Los voy a poner un poquito en antecedentes que igual cuando chequen el programa de Alineación Parental, se van a dar cuenta que ella nos acompañó en esa ocasión. Se quedaron muchas cosas en el tintero, Michelle. Muchas. Y en este momento queremos hablar precisamente de lo que se manejó en ese momento, que a lo mejor todos decíamos, es que no estás viendo. No, no lo está viendo, ¿no? O sea, de, ok, quiero ir por esto, pero sin embargo termino teniendo el resultado contrario. ¿Cómo es que estoy creando esto? ¿Cómo estoy creando esta realidad? ¿No? ¿Y desde dónde? ¿Desde qué lugar? Ajá. ¿En dónde está mi incongruencia de quiero ir por mi hijo y en lugar de tenerlo parece que lo alejo? ¿No? Claro. Este, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Ese día se quedaron un sinfín de temas pendientes. Entonces, fue tanta la información que siento que de alguna manera no pudimos darle un cierre. Ajá. Porque en ese programa se habló en el cual tengo una pareja que me hace, me deshace, me torna, no me permite, es psicópata, es mentiroso, es bla, 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 bla. Está loca. Está loca. Este, en fin. Tengo a el área de los tribunales de la justicia en el cual llevo 10 años en un juicio o 20 o 30 años y no puedo avanzar y no puedo recuperar en mis hijos. Y ese lazo se perdió. Bueno, mira, aquí espero que no se sienta nadie agraviado, pero la verdad es que sí estamos agraviados porque tiene que ver todo desde mí. Tiene que ver desde mi responsabilidad. No puedes estar todo el tiempo echando culpas a el sistema de justicia no funciona, el gobierno, la abogada, mi ex mujer, el... Todos me pegaron. No, apúntame ni yo. Todos, todos. Porque aparte, ¿sabes qué? Pierdes tu poder. Pero pierdes tu poder y estás en un plan de víctima. Y no has visto que el factor común dentro de todo esto eres tú. Todo se mueve en esta dirección, pero al fin aquí está. Y aquí lo grave de perder tu poder y de estar en la víctima es que estás literal a merced de las circunstancias. Y eso es terrible. Porque entonces te pasa, te pasan las cosas y estás, es como si fueras en la marea y entonces viene la ola y te cae. Y viene y te pasan las cosas y entonces estás en un estado y vives en un estado de indefensión terrible. En el momento que te empoderas, empoderar es tomar responsabilidad de decir, yo, yo qué voy a hacer, yo qué sí puedo hacer para cambiar. No puedes cambiar el sistema judicial, no puedes cambiar el gobierno, no puedes cambiar a tu ex esposa, no puedes cambiar al papá de tus hijos. No los puedes cambiar. Esos son, y es más, eso les toca a ellos, no te toca a ti. Pero tú sí puedes cambiar desde ti. Tú sí puedes cambiar desde yo qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y qué hice para crearlo. Para generarlo y para crearlo. Tomemos conciencia de nuestra esencia divina, de nuestra esencia creadora, de nuestra esencia, no quiero decir ninguna religión, pero desde estar hechos a imagen y semejanza de algo, de la esencia divina, del espíritu mayor, del Dios Padre, del que quieras, en el cual es creador. Entonces, recupera tu fuerza, recupera tu poder y crea. Y para crearlo, cambia. El punto que están hablando de congruencia se me hace muy interesante porque hay veces que dices, es que yo quiero esto, o quiero el otro, o quiero un marido, o quiero una esposa linda, amorosa, tranquila, fiel, leal, participativa, etc. ¿Y cómo eres tú para pedir eso? ¿Y desde qué lugar? ¿Y si sí verdaderamente estás preparado para tener a una persona así? Mira, me acuerdo que una amiga decía, las chanclas vienen en par. Entonces, como las chanclas vienen en par, y aparte, en algún lugar que le llaman, lo explica muy bien el libro, El Plan de Tu Vida, platica como hay un lugar en el cual escoges tú a tu pareja y escoges a las personas con las cuales vas a venir y te vas a encargar, te vas a encarnar en este universo. Entonces, ahí esa persona te eligió tanto como tú la elegiste para ser tu espejo. Tu pareja es tu mayor espejo. Tu mayor maestro. Tu mayor maestro. Y verdaderamente son acuerdos de almas, acuerdos desde más allá. Así es. Que a lo mejor solo vine para que tengamos un hijo, a lo mejor solo vine para que veas en mí lo que tú tienes que trabajar. Y probablemente también sea por un momento, o sea, por un lapso de tiempo, ¿no? Esta lección es un fast, así. O sea, es una lección rápida. O no, te lleva 50 años. O no, o te lleva toda la vida. Pero esas relaciones, las más cercanas a ti, que usualmente son padres, hijos, pareja y a veces hasta hermanos, son las que más intrincadas, como si hubiera una madeja que nos uniera para decir, ¿sabes qué? Échame la mano para que yo me genere ese despertar de conciencia. Ese yo, la oportunidad de venir a cambiar. Porque al fin y al cabo, en esta tercera dimensión, en este planeta Tierra, en esta rueda kármica, venimos a trascender y venimos a aprender. ¿Qué tan fuerte necesitas tú el aprendizaje para que esa persona literal venga de tal manera a hacerte la vida cuadrada para que te cimbre? Para decir, a ver, no entiendo, o sea, ya te lo expliqué, pero, ya te lo expliqué, te vuelvo a poner otra situación para que lo vuelvas a entender. Ah, no, te cimbro, a ver si... Te sacudo, te sacudo, para ver si ahora sí. ¿Qué tan difícil, qué tan fuerte... Te la tienes que poner. ¿Qué tan fuerte necesitas el trancazo? Te la tienes que poner, o sea, aquí nada se trata del otro, aquí todo se trata de ti. Tú te generas este tipo de lecciones porque el aprendizaje y la lección es para ti. Lección aprendida, lección repetida. Y a lo mejor al principio fueron unas lecciones leves. Dígame que me chocaba la escuela. Sí, y después, como dices, hasta que no te cimbra y de verdad te quita, no sé, la vida, la salud, mil cosas que pueden pasar para que entiendas que la chamba es tuya, de nadie más. Nadie vino a hacer tu chamba. Y volvemos al tema de la congruencia, o sea, realmente, que era lo que vimos en el programa anterior, no, quiero a mi hijo conmigo. ¿Quién estás dejando de ser? ¿O qué no estás siendo tú para no tener ese resultado, para no tener a tu hijo en tu vida el día de hoy? O sea, ¿cómo fue que te generaste esto? Y sabes que antes de que... Porque me queda claro que lo quieren. Totalmente. Y antes de que se me vaya el tiempo, porque esto es importantísimo y se quedó del pasado, del programa pasado, el tema de, pues así es, y así es la vida, y yo llevo, y no puedo trascender, y no lo puedo, y llevo no sé cuántos años, y entonces, como que así ya quedó, no hay, y eso sí te lo digo también como abogada, no hay una sentencia definitiva, no hay, así fue y así quedó, y no se puede hacer más y para siempre, porque nada más por la ley normal de la vida, del universo, nada es permanente. Todo cambia. Por lo cual, esa situación de los hijos, los hijos van creciendo, las circunstancias van cambiando. Pero también, para que haya esos cambios, los tienes que hacer tú. Y como decíamos ayer, lo único permanente son los cambios. Es lo único permanente en la vida. Es lo único permanente en la vida. Ahora, ¿hacia dónde va a cambiar? ¿Qué vas a hacer tú para que eso venga a ti? Y tienes que ser congruente, para que no haya por ahí como una agenda oculta, que dices, oye, pero yo lo pido, yo lo deseo, y resulta que me sale, o sea, se genera otra cosa totalmente diferente. Dices, ¿qué pasó? O sea, yo en verdad lo quiero. En verdad lo quieres. Entonces, mira, lamentablemente nos saboteamos, nos saboteamos mucho, y eso hay que checar tus heridas de la infancia, porque desde ahí vienen. Hay cinco heridas básicas que están en el alma, que se generan desde la infancia, que es la injusticia, el rechazo, la humillación, el abandono. Hay alguna que se me está... la humillación. Ok. Esas heridas quedan en el alma. Y entonces, desde esas heridas, desde el niño, sigues generando cosas para confirmarte que es verdad. Seguir creando evidencias. Así es. Hasta que te das cuenta y dices, que te metes y dices, sí, estoy herida, y entonces desde el niño reacciono. Y desde ahí puedes empezar a trabajarlo. Trabajo. Ok. Trabajo, 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 trabajo en ti. Interno. Interno y contigo. La chamba es contigo. La chamba es personal para que afuera reflejes eso. Para que el espejo que venga a reflejarte sea eso que tú quieres. Pero tiene que haber congruencia exactamente. Yo no puedo andar mal vibrando y estar... ¿Así? Y queriendo... Y que llegue... Y que llegue... ¿Cómo? George Clooney. George Clooney. O sea. Ok. No se puede. Pues que nos damos a corte, ¿no, amiga? Nos damos a corte. Regresamos. Gracias. A A A Hombres y mujeres están naciendo una labor importante a través de su carrera profesional en el arte, en la cultura, a nivel empresarial a favor de la salud, de la política estén presentes hoy y no solamente que a través de su labor impacta positivamente al país sino que también ayudan a que la comunidad sea mejor y no solamente que a través de su carrera profesional Jessi Adler, del arte de vivir que me encanta ese nombre Jessi, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, muchas gracias por invitarme Bienvenida, Jessi Gracias por estar aquí nuevamente con ustedes es un placer, muchas gracias Quiero platicarles algo Después de que nos acompañó aquí, Jessi tuvimos la oportunidad de ir al curso al taller Happiness Program no lo habíamos comentado nos estábamos esperando que ella viniera porque realmente fue algo que en lo personal me impactó mucho o sea, fue algo que si bien reconoces espiritualmente es algo que olvidas con mucha facilidad como hablábamos en el segmento anterior o uno de los segmentos anteriores este sistema colectivo de pensamiento el inconsciente colectivo o como sea que sea que le quieran decir te jala, ¿no? realmente tú quieres ir hacia ese camino en este camino de congruencia de estar alineado contigo mismo con tu ser superior con, como le quieran decir pero, pues sí, te empiezan a empiezas a observar empiezas a ver y de repente ya estás otra vez en el río ¿no? y sabes que a mí la dinámica que me encantó fue la del control remoto hay una dinámica donde le das el control remoto a la persona y ella te está diciendo a ver, noticias y tú tienes que hacer noticias y ahora... deportes deportes y tú tienes que hacer deportes pero esto va más allá de eso es que la gente tiene el control sobre ti y eso fue... impactante impactante ¿no? sí, la verdad que qué bueno que tuvieron la oportunidad de vivir ¿no? lo que es el Happiness Program el curso Happiness Program del arte de vivir que enseñamos unas técnicas de respiración milenaria y meditación que te llegan a estar como en tu centro y te hacen estar más consciente de tantas cosas a ser más congruente con tu vida a vivir el conocimiento porque muchas veces como ustedes dicen alguien tiene el control de nuestras emociones nos pica un botón nos dice qué linda estás y tú te inflas como un globo o te dicen qué fe estás o qué mal estás y tú te ponchas como un globo y le damos tanta importancia a lo que dicen los demás y todas esas cositas que vemos en el Happiness Program son varios puntos ¿no? además de enseñar estas herramientas diarias para estar conscientes son tan importantes en nuestra vida ser congruente significa estar conscientes y si uno está tranquilo en paz con uno mismo puede tomar esta responsabilidad hasta con uno mismo y su entorno ¿no? para solucionar algún problema alguna cosa ¿no? hasta vivir mejor ¿no? como ustedes lo decían un simple punto ¿no? de bueno lo vemos en el curso no les quiero platicar mucho pero es eso ¿no? le das la pelota de la pelota de la opinión a los demás o sea entonces en el momento que tú estás consciente o sea todo lo que puedes lograr con ese pequeño cambio de chip sí tú dices es un pequeño cambio pero hace un gran ahora sí que es un gran paso para el hombre pero un gran paso ¿no? ¿me entendió? este es bien importante hacernos o sea esta sí la parte psicológica hay un chorro de componentes dentro de nosotros como seres humanos somos bien complejos somos la cosa más elaborada que hizo el universo Dios yo siento sí y precisamente a mí hay algo que me jala y siempre me ha jalado que es la parte espiritual conectarte con tu yo superior no encarnado o como le quieran decir esa es mi creencia pero también lo que yo pude notar es que claro que con la respiración es tu hilo conductor ¿no? como o sea hace un momento ¿no? decía este Isabel que yo le decía que pasé por algo muy fuerte ¿ustedes creen que me acordé de mi respiración? no, no me acordé no me acordé fueron 40 segundos muy intensos en los que después tuvo que venir alguien yo creo que estaba morada y me dijeron respira respira tú puedes pero sí o sea simplemente con que lo vuelvas a recordar a lo mejor los 40 segundos ay pucho ya ni modo pero vuelves a conectar contigo y te vuelves a poner bien y gracias a eso lo respiré lo respiré lo respiré lo respiré y pude ir en contra de mi naturaleza reactiva ¿no? la Ganesha del pasado hubiera hecho esto pero esta sepa en sus dos pies y lo hace correctamente en conciencia en conciencia y en congruencia se enamora hacia ti obviamente diciendo congruente porque nosotros nos transmitimos hacia las personas según nuestras vibraciones no importa tanto lo que estemos diciendo ahora ¿no? simplemente transmitimos entonces si no somos congruentes con nosotros mismos no lo vivimos dentro de nosotros mismos pues ¿cómo lo vamos a hacer con las demás personas? y si efectivamente entender ¿no? que no somos nada más este cuerpo ¿no? que hay otras capas de la existencia como llegar a ese ser interior que tenemos dentro ¿no? y lo hacemos como respirando meditando y es algo que no nos enseñan en la casa ni en las escuelas a manejar estas emociones entonces simplemente recordar si no saben bueno los invito a participar en el próximo Happiness Program que vamos a dar aquí muy 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 recomendable en 2021 y 22 en Bosques de las Lomas ¿de abril? de abril sí en abril 20, 21, 22 regresando de las vacaciones lo va a dar un instructor internacional que se llama Francisco Moreno Campo muy recomendable que a través de estas técnicas de respiración les dio el curso a los líderes de la FARC en Cuba y al gobierno de Colombia hizo un encuentro muy importante de paz y de reconciliación solamente por medio de la respiración hubo este acercamiento tan importante y ellos ellos decían ellos eran congruentes dicen que detrás de cada víctima hay un victimario entonces ellos platicaban ahí los guerrilleros que ellos actuaban con las herramientas que ellos tenían porque habían crecido con eso en su vida o sea ellos habían crecido con violencia habían sido excluidos de su familia entonces ellos eso era su mundo su mundo lo que conocían y bueno pues es muy lindo la verdad tener estas herramientas como tú decías de poder contar hasta días y inhalar y exhalar y relajarte es maravilloso si aparte la ocasión en la que fuimos sin querer spoilear nada que precisamente Francisco nos pasó estos videos para empezar Francisco es un hombre con una luz impresionante o sea es un hombre que tiene un manejo de su energía alto pero al mismo tiempo calmo es suave te introduce a esto de una manera tan sutil que es muy profundo pero al mismo tiempo te lo va poniendo tan fácil realmente muy recomendable y entonces nos pasó los videos precisamente de estas negociaciones a mí se me salían las lágrimas yo decía yo quiero estar ahí porque claro que quiero ser un agente de cambio ¿no? pero ¿quién tengo que ser yo para ser ese agente de cambio? pues yo primero ¿no? para estar exactamente en ese nivel altísimo de vibración porque precisamente el que estuvo en esta aparte de Francisco era se me olvida su nombre este suami ahora estuvo un suami de la India suami para Amtesh es un suami del arte de vivir hay muy pocos suami son seres iluminados que están totalmente en su centro y se dedican a estar estudiando estas cosas espirituales a estar creciendo para ser congruentes y se dedican a ayudar al mundo entonces estaba haciendo una gira por Latinoamérica por la paz y estuvo en México dos meses se acaba de ir hoy precisamente si ay que experiencia no nosotros lo conocimos también si ah que bueno que tuvieron la oportunidad porque es increíble pues muchas gracias Jessy ya se nos está acabando el programa amigos vamos a un corte y regresamos gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues ya nada más para cerrar el tema Yo me quedo con un muy buen sabor de boca ¿Cómo te sientes tú, Manisa? Más enfocada sobre el tema Porque bueno, a veces pensamos o tenemos una idea sobre qué es la congruencia Y ahora entiendo que es todo lo que pienso, todo lo que hablo y todo lo que siento Tiene que estar en una línea Precisamente para obtener los resultados que verdaderamente quiero tener Sí, y no estar dando que si vaya, que si para acá Es como el Waze, ¿no? Recalculando Porque no le metiste bien las instrucciones Porque no dijiste realmente a dónde querías Tú querías ir a dónde, jamás metiste la instrucción Y obviamente para esto, ahí volvimos a tener una bola de expertos Y expertas, más bien Que te dan todas las herramientas Lo hablábamos fuera de cámaras A lo mejor el problema que yo estoy viviendo Este quirón con el sol Me está aventando la luz hacia un punto muy definido de mi personalidad De mi herida, de mi huella, de todo esto Y yo solo voy a registrar un detalle Dos detalles, diez detalles Y a lo mejor tú vas a registrar otros que te sirven a ti Pero tómenlo Tómenlo siempre Todo esto es para tu mejor y mayor bien Claro que, como dijimos, todos queremos ser felices Para eso, tenemos muchísimas herramientas Dice Dafne Danta Que nadie se hizo gran navegante viendo volar aviones ¿No? Realmente esto es a prueba y error Claro, a prueba y error Y saben que René Aguilar nos dejó dos becas, amiga Sí Llámenos al programa para que se los podamos dar Podamos contactarlas con ella ¿La fecha? 14 de abril, sábado 14 de abril Ok, es un taller que nos comentaba Que es intensivo, son ocho horas Con, como, una cantidad de información Como para seis meses de chamba Entonces, les va a encantar Este manejo de tu propio conocimiento O sea, siempre Siempre, siempre te va a traer grandes resultados Es la base Es la base Ya no podemos estar culpando afuera Que si mi mamá, mi papá, el perrito, el tío, el... Ya Es, volteate a ver a ti Sí Volteate a ver a ti Conócete tú Conoce lo que realmente requieres Y sobre eso trabaja Y si no tienes los resultados que quieres Ve que estás haciendo Realmente, yo lo hemos platicado muchas veces Ir a terapia debe de estar dentro de la canasta básica Así como te cortas el cabello Te lavas los dientes Te bañas, meh, regularmente Necesitas también hacer este tipo de cosas Que te alimenten Lo vimos en el Happiness Program Cada cuanto limpias tus pensamientos O sea, y eso es tan importante La mente está entrenada para ver tu catástrofe ¿No? O sea, todas las posibles catombes que te pueden suceder Para eso está entrenada ¿No, amiga? Y les recordamos las redes En Facebook estamos como Shanty Life Así es También ahí van a poder ver el programa Y ahí escríbanos de los temas que ustedes quieren De las becas que estamos dando Bueno, que nos dan nuestros invitados Ahí también las publicamos Y ahí ponemos a las ganadoras Que por cierto Ya hay varias ganadoras de otras becas Las vamos a subir Las vamos a compartir Y repítanos Instagram, amiga Es el programa-shanty-life Síganos también por ahí Y recuerden que la vida es chula Enchúlame la vida Nos vemos la próxima semana ¡Yeah! Cadena Internacional presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!